Hola chicos, espero estén todos muy bien, de salud y bien. Bueno, quería contarles un poquito lo que viene pasando hoy día con el comunicado que ha mandado la FENTA en la mañana. La verdad es que es algo muy, muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial ISA, que será en El Salvador en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA, donde salí campeona Mundial ISA, compitiendo contra el top de surfing mundial. Carissa Moore, Stephanie Gilmore, Sally Fitzgibbons, están todas las surfistas, las mejores surfistas profesionales de la historia. Y pude ganarlo con mucha garra, con mucha entrega, con mucha pasión, como siempre lo he hecho cada vez que me he puesto la camiseta para el Perú, para ustedes, para el surfing peruano. Y bueno, la verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré. Y creo que ese cupo es mío y me lo están sacando de las manos, básicamente, sin ninguna explicación. Hay tres formas para clasificar a las olimpiadas. Uno es mediante el BOLST, que ya clasificaron las chicas en el 2019. Luego está el segundo con más peso, es el campeonato Mundial ISA. Y el tercero son los Panamericanos, ¿no? Y merecidamente, Luca y Daniela ya tienen sus cupos garantizados para el Mundial ISA. Y lo que pido es que también reconozcan mi título, ¿no? Que también me den ese cupo que me da la chance de clasificar a Tokio en este Mundial ISA. Es la verdad, un cupo merecido para mí también para poder defender ese título Mundial. Yo vengo entrenando para este campeonato Mundial ya desde hace varios meses, mediante un programa del IPD que se llama Tokio 2020. Es por eso que nunca me imaginé que de un momento a otro me saquen de la selección y me quiten este gran sueño que he tenido desde que supe que el surfing era olímpico. Lo único que pido es un poco de justicia, que me den respeto. Creo que me lo merezco, después de todo lo que he hecho por el surfing peruano, después de todo lo que he hecho por el deporte peruano en sí. Y siempre lo he hecho por el Perú. Aprecio mucho el cariño que todos ustedes me han dado, todo el apoyo que me han dado en toda mi carrera. Se los agradezco muchísimo. Y ahora los necesito más que nunca para poder poner justicia y para que me devuelvan ese escupo que es mío como campeona defensora del evento Mundial ISA 2021, que me da la chance a clasificar a Tokio 2020. Mi gran sueño. Muchas gracias. 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 Gracias.